Ahí están, listo. El ciudadano, el cuidado de la vida en nuestras huellas. Lecturas del territorio en la reducción del riesgo de desastres. El cuidado de la vida en nuestras huellas, lectura del territorio en la reducción del riesgo de desastres. Catherine Vieira, ella es integrante del proyecto de la red social de monitoreo, no, no me lo voy a aprender nunca, de monitoreo de alertas tempranas, que es ejecutado por la Universidad de Antioquia, eso es lo que tenemos entonces el jueves. Como siempre, esto es porque se quiere, entonces pasa un tarrito y los que quieran aportar pues como al evento, esa plata es para los afiches, para las calcomanías, para el resto de gastos que hay por acá pues, bienvenidos y espero que disfruten, los dejo con Valeria, muchas gracias. ¿Puedo poner un pastel? ¿Dónde tengo que ir? No, no tienes que ir a ningún lado, mira. Es que se te salió aquí. Eso, ya lo pasas con las leches. Miro entonces allá. No, porque tengo que seguir, es que aquí, no, puedes poner el... Ah, no, miralo a la pantalla. Bueno, buenas noches para todos y todas, muchas gracias por venir, siquiera no llovió porque siempre casualmente que yo voy a hablar sobre el agua pues puede llover o algo así. También muchas gracias a los amigos y amigas del Hoy porque Quiero, los felicito de paso también por esta iniciativa que me parece pues muy bonita y que es una forma de construir ciudadanía también, que es uno de los temas sobre los cuales voy a hablar hoy. Empiezo por decir que mientras planeaba un poco y organizaba las ideas sobre esta presentación, pues se me pasaba un poco y se me metió ahí en el camino lo del proceso de paz que estamos ahora y me parece una buena oportunidad para mezclar y traer a colación la parte del diálogo, de la búsqueda de construir otro país, de buscar cómo nos comunicamos las diferencias y cómo también aportamos a construir otras ciudadanías. Entonces lo puedo insertar en otras maneras de pensarnos también para cómo resolver nuestros conflictos. En este caso, en el caso del agua, para darles un marco y no demorarme más antes de empezar, pues esta presentación trata sobre dos temas, dos ejes que están incluidos en mi tesis de doctorado que en este momento estoy haciendo, entonces son dos temas también que me apasionan muchísimo. Yo soy comunicadora y abordo los conflictos del agua en Colombia desde la perspectiva de la comunicación y la participación ciudadana. Entonces, bueno, quise, como ya pudieron ver, reflejar un poco una especie de ciclo del agua. Esa es la idea de mi presentación. El agua en movimiento, no solo porque siempre está fluyendo, sino que también aquí se está construyendo un movimiento sobre el agua. Estos son un poco los temas que voy a abordar y espero que no sean muy acartonadas, pero pues si se quieren parar, estirarse en cualquier momento, son bienvenidos. Echarse agüita también. Ahorita pronto les vestigo un vasito con agua más adelante. En la región, voy a... Ah, gracias. Vamos a hablar del agua en la región. A la región me refiero a América Latina, el panorama de la crisis mundial del agua, el caso de Colombia, cómo se está ejerciendo ciudadanía en materia de defender el agua en Colombia, qué es defender el agua en Colombia, y el papel de la comunicación. Ahí me comí una letra, perdón. Y la participación ciudadana y una conclusión. Ojalá que también aportemos, pues, conclusiones todos y todas. Para hablar del agua, yo quiero invitarlos también a pensar qué significa este líquido en la vida de todos y todas. Es imposible pensar muchas de las actividades que hemos realizado en un día como hoy sin el agua. Piensen desde que nos levantamos hasta este momento, qué relación hemos tenido con el agua y qué ha representado en nuestras vidas. Y sin el agua, cómo sería el día de hoy para nosotros. Nosotros desde que nos levantamos, nos damos un baño, nos lavamos la cara, preparamos nuestros alimentos, regamos las plantas, le echamos agua al carro, llueve, nos mojamos, se evapora, hay lluvia, escuchamos fluir una quebrada. Nuestra vida no es nada sin el agua, exacto. La cerveza que nos estamos tomando, el agua, el aguardiente, todo tiene agua. O sea, nuestra vida sin el agua no es vida, el agua es vida. Ese líquido que no es un elemento, primero, es un compuesto, es también 70% de nuestro cuerpo y tres cuartas partes del planeta son agua. Es ahora que uno de los, puede ser, no me gusta llamarlo recurso, o más bien patrimonio, pero es uno de los recursos que más se está viendo vulnerado en este momento. Incluso en algunas ocasiones puede ser un negocio más rentable que el petróleo. Ahora, para lanzarnos un poco en el tema del agua en nuestra región, pues América Latina es una de las regiones más privilegiadas en materia de agua en el mundo. Contamos con cuatro de los 25, cuatro ríos de los 25 más grandes en el mundo, como es el Amazonas, el Orinoco, el Paraná, el Magdalena, lagos tan importantes como el Titicaca y el Maracaibo. Uno de los acuíferos que es reservas de agua subterránea más grande del mundo, que es el acuífero Guaraní, que está localizado aquí, abarca cuatro países, Brasil, Uruguay, Paraguay y Argentina. Argentina, solo Brasil tiene un quinto del agua en el mundo y nosotros estamos muy cerca de la reserva más grande de agua, que es el Amazonas. El control del agua en América del Sur representa el control de una de las principales fuentes renovables de agua dulce del planeta, de un enorme potencial de energía hidroeléctrica, el control de uno de los sistemas ecológicos de mayor concentración de biodiversidad en el mundo a partir de esta selva amazónica, precisamente, los pisos de la región andina y todos los lagos que en ella se encuentra. O sea, no es en vano que muchos ojos de diferentes corporaciones o gobiernos, instituciones, estén ahora en esta región que es rica en agua en el mundo. Pero ¿por qué una región tan rica en agua tiene tantos problemas con el agua? Que no es escasez. El problema en este momento, en general en el mundo, no es escasez del agua, ni siquiera en África. En algunos sectores sí, pero es más bien el manejo que se le da, porque el agua se podría llevar, si no es el manejo y los intereses que se tienen. Bueno, pues efectivamente muchos problemas se deben a prácticas agrícolas indebidas. Una de las mayores cantidades de desperdicio de agua o también de uso de agua es la agricultura. No es necesariamente las propagandas que nos dicen que nos bañemos más cortico, que cerremos la llave. No, la cantidad de agua en las actividades humanas, la agricultura se lleva a un 70% en el uso de agua, actividades agrícolas e industriales. No es que, pues, nos cerremos el agua mientras damos los dientes. Es una mentira. Que nos hacen creer también. También por el mal llamado cambio climático, las sequías, el desplazamiento de gentes a las ciudades, hace que colapsen los servicios de agua. Y la privatización. Hablo de privatización como, bueno, no quiero que esta palabra suene así, una palabra súper complicada, pero, pues, voy a desglosar un poquito algunos casos de privatización que, según estos dos autores, Barrera y Clark, pues, se están dando en el mundo y me estoy enfocando a América Latina. Aquí tengo un pastelito de todo porque mi memoria no es tan prodigiosa. Privatización de territorios y regiones. ¿Qué es esto? Es la apropiación de territorios y fuentes de agua para garantizar el monopolio del líquido. No estamos lejos de esto, ni siquiera en el Valle de Aburrá, una compañía cervecera, pues, compró terrenos en una parte del sur del Valle de Aburrá, donde también estaban muchos campesinos y personas, pues, en esta área rural para agotellar el agua. Y esto es aquí a pocos kilómetros. Privatización por desviación de aguas. Esto quiere decir la construcción de hidroeléctricas, desviar el cauce de los ríos, que esto no solo afecta, pues, a los pobladores, sino también a los ecosistemas ahí. Y la sedimentación, la erosión. Privatización de servicios municipales de agua. Es dejar en manos privadas la prestación del servicio de agua. Como es el caso de las tres ciudades en el Caribe colombiano, Santa Marta, Barranquilla y Cartagena, donde las tarifas de agua subieron casi a un 300%, porque el manejo del agua estaba en manos privadas. Privatización por embotellamiento de agua. Esta es una forma de apropiarse. Lo que es la privatización es que un ente privado se apropie de un bien público. Y el embotellamiento del agua es algo muy absurdo cuando se da incluso en países donde el agua perfectamente se puede consumir. Nosotros pagamos en el acueducto público, en el Valle de Ahorra, un metro cúbico de agua, que puede ser una canecada de agua, entre 1.600 y 2.000 pesos. Entonces, ¿cuánto cuesta una botella de agua? Cuesta mucho más que eso, proporcionalmente. Es una de las formas más severas de privatización y más descaradas también. Y la privatización por el monopolio de tecnologías. ¿Por qué se da la privatización? En muchos casos no es mala, puede ser una única alternativa, pero yo cuestiono muchas razones que se da, por ejemplo, que se cree que es la ineficiencia del sector público, que hay corrupción en el sector público, que hay desconfianza, o hay un interés de rentabilidad y de ganancia. Esto es realmente lo que pasa. En realidad, la privatización puede ser la salida para el manejo de muchos bienes, pero en el caso del agua estamos hablando del manejo de un líquido que es vital para la vida, literalmente, sin agua no hay vida. Y el hecho de entregárselos a privados es hacer que se lucren por el manejo de algo que debe ser un derecho para todos y todas. No es desconocer la labor de las personas que manejan esto en manos privadas, pero también es darle un fortalecimiento al manejo del Estado y comunidades organizadas para que se encarguen de esta labor. Bueno, pasando un poco ya a las luchas por el agua, haciendo este panorama de lo que está sucediendo y de los conflictos que tenemos a los que nos enfrentamos, las luchas por el agua ahora dejaron de ser algo local, dejaron de ser algo que una persona en el barrio La Cruz la desconectaron de agua, dejaron de ser que una quebrada está contaminada en calas por un vertimiento, o sea, eso dejó de ser local. Y ahora las luchas por el agua son mucho más que eso y están traspasando esa frontera de lo local a lo global, se están integrando con otras cosas que van más allá incluso de solo el agua, como la vivienda, la educación, el derecho a vivir dignamente, el derecho a también tener unas condiciones de salud, unas condiciones de salubridad. Este movimiento en defensa del agroagobal trata de buscar espacios democráticos y transparentes para debatir y planear sobre el agua. Es algo que está creciendo desde hace más o menos una década, más o menos cuando empezaron los conflictos a detonarse y ya la gente hicieron no más, de verdad que necesitamos hacer algo por el agua. En julio de 2010 la Asamblea General de la ONU declaró el agua como derecho humano. Aquí voy a hacer una corrección de las cifras. De los 193 países que están en las Naciones Unidas, 122 se acogieron a esta propuesta. 22 se abstuvieron de votar, ningún voto estuvo en contra, pero uno de los países que se abstuvieron de votar fueron estos cuatro, que efectivamente tienen una de las compañías también de agua más importantes. Incluso Francia, pero Francia pues no estuvo en esta lista. Pero esto nos dice mucho de los intereses que hay en las grandes naciones por el manejo y control de algo que les beneficia a ellos. Estados Unidos está llegando al límite, llegar al límite dentro de unos años en el uso de sus reservas subterráneas de agua. Y es muy paradójico que un país como Estados Unidos, no quiero enfocarme solo a ellos, pero ese es el ejemplo que más fresco tengo, que muchas compañías estadounidenses lleguen a prestar el servicio de agua privado en otros países, mientras el servicio de agua en Estados Unidos prevalece en el manejo público. Es el caso de Francia, muchas compañías privatizadoras del agua son francesas. Y en estos países ellos exigen que el manejo sea público, entonces no es también, es algo paradójico que se contradigan también y que vengan a hacer en nuestros países lo que no hacen en los de ellos. En Colombia no ha sido fácil tener una voz abierta para no solo defender el agua, sino la tierra y los recursos. Pues todos conocemos también la situación que han sufrido, movimientos sociales siempre, pero enfocándome en la última década, específicamente en el periodo de 2002 a 2010, una militarización de los territorios, criminalización de las protestas y sobre todo criminalización del pensamiento diferente de los defensores de los derechos humanos, de las protestas tildadas como subversión, como terrorismo, como caos, cualquiera que de pronto proponga alternativas diferentes ya era tildado de otra cosa. Pues las defensas por el agua, si bien se enmarcan dentro de algo un poco neutral, dentro de algo que abarca diferentes sectores, pues no han sido ajenas a esta problemática, que ha sido difícil llegar a un consenso también con políticas, con propuestas, incluso en el mismo Congreso. una de las, bueno y a pesar de esta problemática, pues ha habido otras formas de ejercer ciudadanía y de ejercer la democracia, por ejemplo en el movimiento indígena ha sido uno de los pocos que ha perdurado en el tiempo levantando sus voces, entonces el movimiento estudiantil ha cogido fuerza también apoyándose en ejemplos de Chile y de México, los campesinos y campesinas y el movimiento de las mujeres que ha cogido también mucha fuerza. El agua en Colombia, pues así como lo dije, como pasa en Latinoamérica, pues también es afectado por diferentes casos como megaproyectos de centrales hidroeléctricas, proyectos mineros, construcción de carreteras, falta de apoyos a productos comunitarios, privatización de servicios de agua y alcantarillado, la falta de acceso al agua potable en zonas rurales y urbanas. Sin embargo, en el año 2006 comenzó una campaña impulsada básicamente por organizaciones ambientalistas en la cual se defendía el agua como un bien público. Esto lo lideró Ecofondo, que es una organización de organizaciones ambientalistas y otras organizaciones y personas del sector. A esto se sumaron otras iniciativas que en el 2007 desencadenaron la propuesta de un referendo por el agua, que fue una iniciativa que rescató la idea de recuperar lo público, que activa, como dice, según Ana María Miralles, esa participación de los ciudadanos y ciudadanas en el apoyo a intereses comunes. Eso es poner en la esfera pública el tema del agua. Lo que rescató el referendo por el agua fue sacar el tema del agua de las casas, de los problemas del campo y ponerlo en la esfera pública. Vamos a hablar sobre el agua, pero vamos a hablar todos y todas. Desde los verdes en la política, los rojos, los amarillos, desde el presidente, desde los candidatos presidenciales, hasta personas de la ruralidad, personas de las ciudades, todos y todas sentados a debatir qué iba a pasar con el agua en Colombia. Fue un ejercicio muy bonito de democracia y de participación ciudadana, la integración de diversos sectores sociales, la articulación con otras campañas internacionales. El referendo por el agua fue la experiencia también de poner en uso los mecanismos de participación ciudadana, sobre todo el referendo que habían estado durmidos por más de 20 años, que la constitución del 91 nos da las herramientas, pero nadie las había usado, los referendos me refiero, nadie las había usado hasta ahora. Entonces fue esa manera de rescatar eso que nos da la constitución, decir, bueno, fue un ejercicio completamente voluntario, un ejercicio que puso también a pensar otras formas de desarrollo para el país, otras formas de construcción del territorio, otras miradas. Tomo el ellogan del periódico de Universo Centro, que en la campaña de referendo por el agua se hacía cualquier cosa, que pasara cualquier cosa menos estar quietos. Y sí pasaron muchas cosas, movilizaciones, navegaciones por los principales ríos de Colombia, tratando de interactuar con las poblaciones ribereñas, entendiendo su problemática, fortalecimiento de acueductos comunitarios, se recogieron más de 3 millones de firmas, enseñándole a la gente qué pasaba con el agua y qué se quería hacer con el agua en Colombia, de qué se trataba ese proyecto de ley que construíamos, y construirlo conjuntamente con las ideas de todos y todas, artistas, intelectuales y periodistas, se unieron a la campaña, hicimos varios seminarios y foros, digo hicimos porque yo participé también de este proceso y por eso también me interesa en trabajar este tema del agua, se comenzó a realizar la Asamblea Nacional en Defensa del Agua y de la Vida, que es un espacio para debatir diferentes problemas con el agua en Colombia, y no se quedó solo en el referendo, eso trascendió también y todavía se da esa asamblea, a pesar de que el referendo fue rechazado por la Cámara de Representantes, incluso por falta de foro, por más de un año se citaba a los congresistas a debatir sobre el agua, sobre un tema que es vital para toda la población colombiana y la Cámara de Representantes, por falta de foro y al final por falta de interés, pues no aprobó el proyecto de ley también. Se realizaron también acciones legales, como acciones populares, acciones de tutela, en el caso del área metropolitana aquí, bueno en el Valle de Aburrá, esto ha sido un caso, se puede decir exitoso, y que se ha replicado en otras partes del país, que es la intervolución de acciones de tutela para reclamar el derecho humano al agua. Aquí en Medellín, donde tenemos la mejor empresa de servicios públicos del país, que en realidad funciona muy bien aquí, pero que en otras partes figura como, pues con unas políticas diferentes, pues hay muchísimos desconectados del agua. Hay más de 46 mil... Y hay más de 46 mil personas desconectadas del agua en Medellín, no muriéndose de sed, porque la solidaridad y el trabajo comunitario no dejan a la gente que se muera, la gente de algún modo va a conseguir el agua, pero es algo que pasa aquí mismo, donde tenemos una de las mejores empresas de servicios públicos. Y las acciones de tutela han servido para eso, para reclamar y que se construya una jurisprudencia alrededor de ese tema, y que reconecten a las personas en el servicio de agua. El movimiento en defensa del agua en Colombia, no se lo refrendo, pues ha tenido apoyo y aprendizajes y respaldo de otras iniciativas a nivel internacional, como por ejemplo la de Bolivia, que literalmente hubo una guerra del agua en el año 2000, ellos expulsaron a una multinacional de San Francisco, la Vectel, que estaba prestando el servicio de agua en Cochabamba, y las tarifas subieron más de un 300%, en una población muy pobre y muy vulnerable. En Uruguay, a pesar de ser un país tan pequeño, se logró hacer un plebiscito y declarar en la Constitución el agua como derecho humano. En Ecuador y en Bolivia esto también se ha dado. En Italia se hizo un referendo para también declarar el agua como un bien común y público. Y en París, el manejo del agua que antes estaba en manos privadas, el acueducto, pues se devolvió a manos públicas. Entonces, todas estas iniciativas han sido un aprendizaje y un apoyo para Colombia. Ya enfocándome un poco al tema que nos convoca aquí hoy, del cual les quiero compartir algunas ideas, no nos falta mucho, tranquilo. Pues es que, defendiendo el agua en Colombia, ha tocado no solo temas del líquido vital, sino también ha tocado estos tres temas, que son el territorio, la identidad y la soberanía. Ya hablar del agua no es solo hablar de ese líquido transparente, es hablar de estos tres temas. Y a eso están apuntando las luchas por el agua, que ya nos están quedando solo en las poblaciones afectadas, que ya nos están entrando a las ciudades y están jalándonos las orejas a decir, bueno, este problema es de todos y todas. Uno de los conflictos que más está afectando, digamos, al agua en nuestro país es la minería. Yo creo que, no sé si han hablado aquí de ese tema, pero es algo que lo hemos visto en los medios de comunicación y también en los últimos gobiernos ha sido una problemática bastante fuerte. La minería, sobre todo la minería a cielo abierto, provoca una destrucción terrible de las fuentes de agua, utiliza minerales pesados que son imposibles de remover del agua, causa perjuicios para la salud como malformaciones, el cáncer, el despojo de las tierras. Casos, por ejemplo, como el de Santurbán, fue un caso muy grave, pero exitoso en donde la ciudadanía se puso de pie, los santandereanos con su carácter muy fuerte y muy altivo dijeron, no queremos minería en nuestro territorio, no queremos que se nos dañen las fuentes de agua, no queremos que las próximas generaciones estén afectadas por enfermedades congénitas. Incluso allí fue una experiencia bastante positiva porque se unieron incluso los comerciantes. FENALCO al final apoyó esa lucha. Estudiantes, mujeres, niños, organizaciones ambientales dijeron que no a la minería. Esta fiebre minera se desató en el gobierno anterior por el otorgamiento de más de 9.000 títulos mineros incluso en reservas naturales, indígenas y campesinas. 9.000 títulos mineros que no contaron con licencias ambientales relevantes y que aún se cuestiona la otorgación de ellos y por qué medios se obtuvieron. Hay un artículo muy interesante de María Teresa Ronderos en Semana, en El Espectador, donde también cuenta todo eso. Las comunidades afectadas, una parte positiva es que todos estos conflictos tan graves, pues ha sido una de las formas de que ya las personas digan no más y se levanten y empiecen a plantear otras alternativas para su territorio. Las comunidades afectadas por la minería han construido redes de apoyo, han hecho reconocimiento del territorio, de los vecinos, han hecho movilizaciones. Ha sido un proceso muy difícil porque el gobierno desconoce en muchos casos su lucha, en algunos casos los ha acompañado, los ha escuchado, pero en otros casos no. Entonces, ha sido pues una una de las problemáticas más tristes. En Marmato, por ejemplo, ha sido un caso que se ve todavía en materia de planeación, en materia de cuestiones ambientales, sigue en medio de una problemática del conflicto armado. Entonces, estos proyectos incluso que se desarrollen en zonas de conflicto armado ya deja mucho que desear porque intervienen diferentes grupos como el ejército, como los paramilitares, como la guerrilla y siempre la gente la que está en el medio. En este tema de minería, sobre todo en Antioquia, hay un punto de que tú decís que en este momento más del 90% del territorio de Antioquia está pedido en posesiones de minería. No están aprobados, pero están pedidos, pues, incluso en España de Aburra también hay muchos... El suroeste antioqueño es una de las regiones más ricas en oro de los Andes, no solo de Colombia, sino de los Andes. Se llama el cinturón de oro de Colombia. La mayoría de los municipios son antioqueños, también está Marmato, otra parte del norte de Caldas, pero la mayoría de los municipios son el suroeste antioqueño como Caramanta, Valparaíso, Venecia, Támesis, Jardín, Andes. Támesis ha sido uno de los primeros municipios en decirle no a la minería con el alcalde liderando este proceso que es una experiencia muy bonita y que también merecería Jardín. Desde el Consejo también, aunque ha tenido unas dificultades con Jardín, pero incluso en Támesis fue el mismo alcalde que se paró y dijo no queremos minería, la población civil también dijeron no queremos minería, un estudio de la Corporación Viva la Ciudadanía. Y es una empresa consultores ambientales y mineros los que hacen huecos por todo el territorio que... Y sabemos que allí también existe la pequeña minería, pero lo que quiere entrar en el suroeste es la minería de cielo abierto, si miramos el caso de La Colosa o si miramos el caso de Cajamarca en Perú, una mina de cielo abierto es arrasar con una montaña completamente y destruirla. ¿Cómo togan un título de una reserva natural? No, no, eso no va con el reserva. De una reserva natural. Es una reserva natural. ¿Cómo le doy un título a alguien si es reserva natural? Y eso sucedió, eso sucedió. Pero lo... ¿Cómo pasamos por eso? Lo que sucedió incluso en este país que pasan las cosas más extraordinarias, las licencias ambientales, la corporación de licencias ambientales, hubo un trance en que dejó de manejar eso por la abrumadora cantidad de títulos que estaban pidiendo, los estudios de impacto ambiental los estaban presentando las mismas compañías mineras, no tiene sentido. pero ¿y cuál es el encargado de proteger la abrumadora? Es como ahí donde está el león, pues... Eso es del daño. Hay un... Y hay otro asunto ahí, es que en ese momento que era, por ejemplo, por Nade, por Antioquia, eran la autoridad ambiental en las regiones y el gobierno quiere quitarlo... Ya lo tiene, ¿cierto? Le quito eso y lo van a manejar desde un... Desde centralidad. Ahí es. Desde centralidad porque igual no conocen lo que sucede en las regiones porque mandan funcionarios para los ciudadanos y ahí está el negocio desde la gobernación. Pues lo digo... Es una agencia llamada Agencia para las licencias ambientales que otorga eso, pero obviamente hay mucha corrupción, hay intereses muy grandes en la parte de otorgación de títulos mineros. Es muy triste porque es como si Colombia estuviera volviendo a una economía primaria, como a explotar, a explotar cosas, o sea, ni siquiera pensar en transformar nuestra economía en otras cosas, sino es volver, volver a eso primario. No digo que la minería se debería acabar, en algunos casos sí, pero es bien planeada y no acabar, lo que quiere el gobierno también es acabar con la minería que ellos llaman ilegal, pero muchos de esas minerías que llaman ilegal es minería artesanal, gente que... los balseros que tienen su sustento que es bateando, como ellos llaman en el río, ¿por qué no les enseñamos entonces a los mineros artesanos a utilizar tecnologías apropiadas para que contaminen menos y todo? Es también una negociación de parte y parte. Este proceso con la minería ha estado bastante difícil, pero se está construyendo un movimiento grande también acompañado de otras alternativas. Pero sería bueno también tener como los casos de referencia a una del río que no hace lo que llaman la puerta del Amazonas, que también hay los controlos grandes ahí en la minería como interviniendo en los territorios ancestrales de los comandes. También todo el caso del Pacífico tiene muchas problemáticas porque toda la zona de la zona de la Buenaventura y toda la parte de Chocó que es rica y todo ese acusión, eso está siempre intertenido y también ahí no hay forma de desinimitar como todas esas... exacto, no hay no en vano es nuestra canción del pescado envenenado que la regaló Choquip Town al CD que le mostré ahora de la campaña del agua. Ese pescado envenenado no me lo como yo. El Chocó es uno de los territorios que más problema de minería tiene, uno de los más abandonados. Con las regalías de la minería y de la industria madera en Chocó sería uno de los departamentos más prósperos. Ya que mencionas el caso del Amazonas también está el caso por ejemplo de la Reserva Puinahuay en el Amazonas donde descubrieron el Coltan que es uno de los minerales ahora más buscados porque es el mineral también con lo que se fabrican los chips de tecnología y se está sacando de manera ilegal y ya hay personas apropiándose de los territorios y esclavizando literalmente a los indígenas que saben las rutas y que conocen el territorio para sacar el mineral. Ya han rastreado compañías que han hecho la compra ilegal de estos minerales y se está yendo pues a una corte internacional porque incluso las legislaciones de estos países por ejemplo países como Estados Unidos y Luxemburgo ellos no pueden comercializar con este tipo de materiales especialmente si vienen en zonas de conflicto pero incluso si no se les aplica las leyes en sus propios países pues nosotros también vamos a estar muy débiles en ese aspecto. Otra de las problemáticas graves con relación al agua en Colombia es las hidroeléctricas. Hay un académico español que se llama Pedro Arrojo Agudo que ha sido un estudioso de las hidroeléctricas y es comprobado que las hidroeléctricas no generan un beneficio a largo plazo para los territorios. Esto es un beneficio a muy corto plazo y ya hay otras formas alternativas y más sostenibles de generar energía. Las hidroeléctricas generan despojo de tierras. En los casos por ejemplo de Hidrosogamoso de Hidroituango de Urrá Urrá 1, 2, 3 acabaron completamente con los territorios. Los ríos no volvieron a ser iguales. Hay una experiencia muy bonita de los habitantes cerca del Sinú que creo que se fue en el año 2003 a causa del despojo de las tierras se le secaron los ríos las ciénagas ellos hicieron un acto simbólico del entierro del Boca Chico porque el Boca Chico no volvió nunca más a sus ciénagas y a sus ríos. Esto fue una demostración también de lo que ha pasado con estas hidroeléctricas cuya energía no es ni siquiera para las mismas poblaciones es para vender. Hay un movimiento que se llama Ríos Vivos que ha jalonado mucho la defensa y el estudio del impacto y las personas afectadas por las represas. Tuve la oportunidad de hablar con algunas personas afectadas sobre todo el proyecto de Hidroituango y es muy triste escuchar que digan esto que ellos ya no ven salida que podrían arriesgar hasta la vida misma porque ya no tienen nada que perder ya lo han perdido todo entonces no les importa perder hasta la vida en esta causa porque ha llegado el ejército primero a negociar de una de una muy buena con muy buenas con buenas intenciones aparentes luego no les dieron el plazo para buscar otro territorio a vivir y los sacaron a la fuerza tiraron sus pertenencias al río sus ollas sus colchones les quemaron en algún momento las casas los amedrentaron también con cosas ver ellos también la construcción del campamento de las obras de Hidroituango con agua limpia y acueducto cuando ellos jamás han tenido un acueducto o sea es algo que debería hacerse de manera equilibrada y negociada porque sucede esto también una tierra que a pocos le importa pues un valle entre Toledo Briseño San Anguel de Cuerca de Hidroituango esto ni siquiera nosotros sabemos donde quedan estos municipios muchos de nosotros y nosotras y de verdad esto va a ser una cosa de impacto ambiental inmensa que no se ha hecho con una negociación de verdad con la comunidad si se va a llegar a hacer el proyecto pues bueno que también le den alternativas a las personas para hacer otro estilo y forjar otro estilo de vida una pregunta antes de que pases acá o a las preguntas que me están haciendo acá en el chat precisamente sobre lo de las hidroeléctricas una de ellas la hace Juan David Jaramillo Flores y pregunta como a raíz de lo de Hidroituango ¿qué posibilidades ves para la disminución del impacto ambiental en estas zonas? de Hidroituango bueno yo no soy la más experta en hidroeléctricas si se habría pues en Colombia las hidroeléctricas ya se ha visto incluso que no o sea de verdad la electricidad que se genera no es ni siquiera para las mismas comunidades deberían hacerse estudios ambientales serios estudios ambientales incluso con opiniones de expertos internacionales en el caso de que se vaya a desviar el río pues las personas incluso que dependen de esta principal fuente de agua que es el río pues que les den alternativas los pescadores ni siquiera los estaban dejando acceder al río últimamente si ya el proyecto de la hidroeléctrica es imposible echarlo para atrás por lo menos concertar con las comunidades las alternativas el impacto ambiental que tendrá desviar el río de su cauce y como afectará a las otras corrientes de agua pues creo yo más o menos daría esa respuesta dentro de mi poco conocimiento técnico de las hidroeléctricas a veces estos proyectos es difícil echarlos para atrás pero por lo menos que los estudios ambientales sean fundamentados y contar con las comunidades que conocen el territorio no digamos con ingenieros o personas que llegan pues y ponen algo que no va a jorde con las propias dinámicas de allí y lo otro que pena lo pregunta Sergio Texas ¿qué sabes acerca del llamado caudal ecológico por parte de MADT M-A-B-T el caudal ecológico el caudal dice ¿qué le sabe acerca del llamado caudal ecológico por parte de M-A-B-T Sergio lo podemos conversar por email y te puedo contactar con alguien que es él sobre todo que yo soy súper mala con las siglas en cualquier idioma si incluso me puede desglosar esas letras de pronto podríamos buscar yo combinando las problemáticas de la minería y de las hidroeléctricas factores como el miedo el dolor la rabia el trauma psicosocial la represión política han impedido la participación ciudadana es algo que ya respondió ahorita M-A-B-T significa Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial bueno lo dejo para después obviamente nuestro territorio es en conflicto por estos mismos factores es muy difícil la participación si alguien está amenazado va a ser muy difícil que se movilice va a ser muy difícil que salga y diga sus necesidades y todo el olvido también del Estado sin embargo en situaciones extremas ha habido y se da la parte de cohesión social y que la gente sale y con las fuerzas incluso que no tiene sale también a participar alzar tus voces a unirse a hablar con los vecinos a preguntarles si a ellos les está pasando lo mismo si de verdad hay esperanzas para hacer algo en sus territorios hay un autor que se llama bueno Suárez Orozco dice que el trauma psicosocial de la represión política constante es otra forma de victimización que afecta la cohesión social la participación ciudadana como ya dije ha habido otras situaciones extremas y eso es lo que está pasando antes digamos quienes se abanderaban de estas causas los ambientalistas o gente de las universidades ahora no ahora es las personas directamente afectadas que se están saliendo de sus territorios y ya incluso con su miedo con su amenaza dicen no más hemos querido cambiar esta situación en la parte de los acueductos comunitarios que es otra de las luchas en las que me he enfocado las exigencias que impone el Estado y las leyes que es la 142 de servicios públicos domiciliarios desconocen su gestión comunitaria del agua y la amenaza de la privatización quienes son los acueductos comunitarios grupos de personas de campesinos de familias que un día se preguntaron y dijeron bueno cómo vamos a traer agua a las casas empezaron a construir canales con guaguas con canaletas artesanales y así comenzaron así comenzaron los acueductos de las fincas de las veredas de las zonas rurales de las casas este ha sido una experiencia muy bonita porque se está fortaleciendo mucho mucho en el país han intercambiado experiencias han fortalecido la gestión han conformado ya comenzado el proceso de conformación de la red nacional de acueductos comunitarios y están en el proceso de una construcción de una ley propia que les permita reconocer su gestión ya vamos redondeando también para que se puedan estirar si quieren una de las formas que rescato del análisis del agua y la ciudadanía y la participación ciudadana es estas formas también de construir territorio y de participación pues yo puedo decir que desde la comunicación que es el área que más me compete la comunicación participativa de la comunicación pública y la comunicación para el cambio social se han entrelazado y han servido también para que estas voces salgan del olvido y se y se generen otros discursos también otros simbolismos cuando estoy hablando de esta comunicación no estoy hablando ni siquiera de los medios masivos es la comunicación con los vecinos es hacer los volantes es hacer el perifoneo es hacer las reuniones es hacer todas estas actividades tan cotidianas que han servido para que la comunidad se reúna cuando hablo de comunicación pública es hablar de poner en la esfera pública todos esos temas que nos interesan a todos y todas para el debate y para el cambio social tener una perspectiva de que las acciones desde lo local pueden afectar el territorio entonces ha habido como necesidad de propiciar espacios de confianza y de reconocimiento que haya intercambio de experiencias que haya más análisis del territorio sensibilización de las consecuencias y acciones locales a nivel global que todo lo que hacemos incluso como diría el efecto mariposa tiene consecuencias más adelante y de la comunicación y la información se reconoce la importancia de que una sociedad más y mejor informada está en capacidad de decidir y de organizarse y tomar sus propias decisiones y proponer alternativas para la construcción de otras acciones el ejercicio de la ciudadanía conocer qué mecanismos tenemos para participar las diferentes luchas por la defensa del agua han hecho uso de mecanismos que estaban digamos relegados incluso las comunidades rurales no sabían que era una tutela o que era una acción popular o que era una audiencia pública es esto lo que se está fortaleciendo también que nos quememos menos y actuemos más y que sepamos que las luchas que están en nuestras montañas todas estas defensas pues del territorio también nos están afectando a nosotros Colombia tiene el potencial de crear una identidad colectiva que sirva como fuente de movilización un legítimo punto de referencia y una protección contra el ciclo de violencia tenemos todas las posibilidades de hacer otra un alto en el camino y de verdad con todo lo que tenemos construir otras alternativas de país la lucha por la defensa del agua en Colombia también ha cuestionado temas como los derechos humanos los bienes comunes la apropiación de los recursos naturales cómo funciona todo el manejo ambiental de nuestro país que ahora son temas políticos centrales en el país antes todos estos temas eran manejados solo por pequeños grupos ahora sabemos que nos están afectando de otra manera puedo concluir de pronto después de de esta investigación que sigue en curso pero puedo dejar una idea y abre bocas para seguir elaborando que la movilización social y las prácticas participativas de comunicación participativa y pública han contribuido a superar más aún la apatía y la indiferencia hacia la participación política y el uso de mecanismos democráticos y legales el uso de las nuevas tecnologías la participación de los jóvenes que antes éramos muy pasivos y muy pasivas ahora se está desatando más el activismo los intercambios de experiencias locales con una comunidad afectada digamos afectados los del Quimbo afectados también los de Santurbán se han conversado han reconocido que tienen cosas en común esto ha ayudado a llevar las luchas colombianas por la defensa del agua desde lo local a lo global ya se comparten ideas se comparten soluciones y la idea es que se sigan compartiendo alternativas para pues no solucionar del todo pero por lo menos proponer otras cosas desde los territorios estos son algunas personas que leí para la y bueno les agradezco por la atención si hay preguntas comentarios desde el chat no tengo todas las respuestas ni mucho menos estoy en proceso de también descubrir muchas cosas pero podemos para eso es este espacio si no estoy yo yo puedo decir a otros que vengan y lo den porque quieran y los puedo contactar con otros compañeros que también trabajan temas similares entonces bueno muchas gracias me quedo aquí me siento hace un tiempo también hablamos sobre la vida y nos contaron cosas sobre el referendo del agua y sobre los desconectados pues la duda que persiste desde este momento y ahora que hablas otra vez sobre este tema es si todas esas fórmulas de participación ciudadanas y todos esos movimientos sociales que si estamos viendo pues como que se mueven todo funcionan es decir empresas públicas de Medellín específicamente por ejemplo en el caso de los desconectados de Medellín le prestan atención a estos movimientos si son efectivas estas tutelas estas acciones populares o son como patadas pues de hogar y funcionan por unas semanitas mientras se mueve el tema mediáticamente un poco siempre esto les prestan atención pero realmente si puede que funcione o sea si es posible que una gran empresa como un monstruo como empresas públicas le prestan atención al tema y hagan el ritual o es posible que una multinacional de estas canadienses que están pues con toda su artillería metiéndose en el suroeste para vos vos crees que ocurra algo ya ha ocurrido y yo pues como buena o como mala sagitario pues yo siempre soy un poco soñadora y a veces y yo soy positiva y vuelvo a insistir un poco en las acciones desde lo local y también me remito a la parte que cuando dices mediática esto no tiene nada que ver con mediático porque cuando hablamos si hablamos de mediático y acá nos referimos a los grandes medios ahí completamente no hacemos nada nada por eso yo también me enfoco a este otro tipo de comunicación y si se dan si se dan casos yo diría exitosos y de aprendizaje en el caso de las tutelas por ejemplo en Medellín obviamente pelear con un monstruo como EPM pues es muy difícil pero se han logrado reconectar familias y muchas más familias son conscientes de que ellos tienen un derecho al agua y que lo pueden reclamar y que existe un mecanismo y que le pueden contar a la vecina y que pueden hacer otras cosas por su barrio por ejemplo esto sí obviamente también hay tutelas que las han negado en el caso por ejemplo de minería casos como el de Támesis como el del suroeste antioqueño que se está uniendo de manera muy fuerte a decir no a la minería que es algo que los está afectando mucho el territorio de Jardín por ejemplo 90% del territorio de Jardín fue en concesión esto es algo que levanta las alarmas y que la población comienza a decir listo pero yo diría que sí no necesitamos verlo ni en los medios ni en los grandes canales pero esas pequeñas acciones van haciendo la diferencia es más pequeñas acciones como la gestión de acueductos comunitarios de un acueducto comunitario en Girardota se ha ido a replicar a diferentes países de América Latina y a enseñarle a otras comunidades cómo manejar el agua desde la comunidad por ejemplo un ejemplo muy local no es minería tampoco es eléctrica por el estilo pero es por ejemplo el túnel de Oriente aquí en Santa Elena donde está toda la polémica que va a afectar el agua y donde digamos hay algunos entes que en grados como las mismas cooperativas de acueductos de Santa Elena donde no se vería muy claro pero de alguna forma van a ser algunos beneficiados entonces o sea yo de cierta forma vivimos en Santa Elena y he visto como decir esta doble posición de como decir ellos son las cooperativas ya organizadas de acueductos unos que digamos a pequeña escala en este momento son muy sociales pero que en el momento de diario yo lo pierdo por lo que he visto que es muy inevitable donde había mis acciones y mis colegios y un pago lo pierdo yo y una cooperativa de acueductos a esa manera que digamos que en cierto modo lo está pasando la elección de alimento que es que se ve un poco más complejo pero por ejemplo el túnel de Oriente ha sido la acción ciudadana la que ha retrasado el túnel por casi 10 años retrasado retrasado pero nuestro país digamos que es algo o sea la comunidad de Santa Elena es un territorio muy complejo no es muy unido para muchas causas pero pero la acción ciudadana ha logrado retrasar por lo menos y ha contado por lo menos con opiniones de expertos sobre el tema yo no digo que el túnel se va a parar del todo incluso posiblemente va a haber otra audiencia próximamente pero es como la cosa que yo decía a la hora de la acción de Ciudadanos uno no puede caer como en esa desgracia esa es que no sirve para nada es que lo que yo haga no sirve para nada porque es que es un monstruo tan grande yo tuve esa discusión ahorita es que no es como que esas cosas son de adentro de la fuerza yo siento que lo tengo que hacer háganlo despreocúpese por allá que le van a decir o que porque no háganlo si usted siente que ese es su derecho háganlo pues porque es que si usted le pone a pensar no es que eso es esa gente de educación pues que nos compete a nosotros no es que es uno contra el ministerio que va a luchar no háganlo si usted siente que tiene que hacerlo háganlo no importa la escala no importa lo que sea porque es que si uno se pone a pensar en eso lo hacemos que son todos cada cosa que uno ve hay un monstruo entonces como no va a hacer y hacer pero como que de uno es como que yo creo que eso es como entonces usted le pone con eso y pues a él se lo compartimos yo le he preguntado si han ocurrido cosas verdaderamente significativas después de todos esos escuadros sociales pues que hemos visto que es tan probable el caso de Santurban del que habló Valeria el caso de Santurban el caso de Santurban es algo bien bonito para resaltar por ejemplo y se canceló no va también no va exactamente y lo del suroeste esperemos que o sea ya es algo que dice mucho que un mismo alcalde de un municipio diga no voy o sea es el alcalde y en Jardín del Consejo y todo o sea es algo que va diciendo mucho y que a la gente incluso con datos y con cifras que le van afectando su mismo territorio abriendo los ojos en el caso de Valparaíso por ejemplo para sacar una para un gramo de oro o sea el territorio el suroeste antioqueño es una región rica en oro pero está muy disperso por eso es la opción de la minería de cielo abierto escuchaba a una persona de la corporación viva de la ciudadanía decir que para un gramo de oro en el suroeste antioqueño hay que mover una tonelada de tierra entonces o sea para un gramo de oro ¿qué es un gramo de oro? un anillo hay que moler una tonelada imagínense entonces a la gente cuando le dicen eso ay van a destruir mi montaña van a destruir mi territorio o sea ya me está tocando un tema como eso de actual local global y todo el tema todos hablamos de la minería pero también todos tenemos un empresarial tenemos un reportaje tenemos una vida que no queremos abandonar entonces es una cosa eterna que si vamos a pensar una solución más a fondo es cambiar todo el modelo económico que es algo muy complejo pero nosotros desde pequeñas acciones de decir bueno si yo voy a comprar una joya yo sé de dónde viene este oro pues sé que se puede poner muy trascendental pero en uno en uno está en uno está la decisión de decir voy a comprar una botella de agua pero es que en este momento el oro es una mínima parte de eso es un montón de cosas que vienen los tres portátiles los dos no incluso no si vamos a esa discusión nunca vamos a llegar a acabar yo digo que por la emisión de gases está acabando nuestro planeta pero yo tengo que volar para venir a ver a mi familia yo que más o sea esa discusión es un no acabar pero hay decisiones que podemos tomar dentro de nuestra vida diaria que no hacen la gran diferencia pero hacen la gran diferencia o sea ser congruente por lo menos con lo que uno piensa y con lo que hace o sea si vos vivís pues bueno listo si vos te compras tus joyas pues listo pero ser congruente como listo si vos sabes si estás de acuerdo de dónde vienen y cómo se hacen si vos te compras tu botella de agua que tiene minerales y es sacada de la fuente del manantial no sé qué pues bueno me entiendes vos sabes pero por lo menos ser congruente con lo que uno piensa y lo que hace yo digo que hay cosas que discusiones es que ya asuntos que ya es muy difícil plantearlos pero hay soluciones que si podemos tomar yo creo dejar de consumir algo o o por lo menos compartir información sobre algo o ser consciente de alguna problemática entonces vale yo que pena si claro es que estaba leyendo aquí también unas preguntas que hay como en el chat y están como muy preocupados por lo de la ciencia eléctrica y todo lo que pasa con el PM y los impans y todo eso yo quiero como meter la cuchara ahí porque yo he trabajado en comunicaciones en el virtual hace dos años ya entonces pues adentro yo no voy a entrar aquí como a vender una persona de un lado ni de otro sino como el sí como el primero pues sino como a contar también como como pasaban las cosas en ese momento pues cuando él trabajó allá había como una gran preocupación porque pues para poder hacer como como una hidroeléctrica o sea eso tiene que pasar primero como unos planes que para hacer eso y y el ministerio es el que tiene que otorgar la licencia de explotación del terreno ¿cierto? para poder decir vea este terreno lo pueden explotar se puede inundar el impacto ambiental es tanto ¿cierto? y ustedes tienen que compensar eso entonces el vituango tenía que sembrar no sé cuántas mil hectáreas de árboles nativos para compensar cierta parte del impacto ambiental sin embargo eso no compensaba pues el 100% de eso y lo otro es que en ese momento EPM estaba anunciando que iba a cancelar el embalse de por C4 porque cuando cuando estaba el embalse en plan de eso pues en el terreno donde iban a hacer por C4 vivían como dos o tres familias ¿cierto? y eran como dueñas de esos terrenos y les iban a comprar los terrenos como al año ya no eran dos o tres familias sino que eran veinte a los dos años eran treinta en todo caso el crecimiento fue como del mil quinientos por ciento y ya eran como doscientas o más familias las que estaban viviendo en el terreno donde iban a hacer el embalse entonces lo que hizo EPM fue cancelar el desarrollo del embalse ¿por qué? porque ellos consideran esas familias habitantes ahí como una invasión ilegal de territorio ¿cierto? o sea se le están metiendo a otro man al rancho o al terreno a hacer pues sí ranchos pues o casas ahí pero después ellos como van a hacer el embalse y tienen que reconocerles que viven ahí y les tienen que comprar el territorio o las casas con indemnización y fuera de eso los tienen que mover de ese territorio así no tengan ni acueducto ni alcantarillado ni nada y los tienen que poner en otro territorio con todas las condiciones súper óptimas entonces pues eso digamos que para la empresa no era rentable comprarle en vez de comprarle a dos o tres familias comprarle a doscientas familias con un sobrecosto del X por ciento ¿cierto? y lo que estabas contando de Hidroituango fue porque eso empezó a pasar allá o sea allá habían hecho un censo como de en tal terreno viven diez familias ¿cierto? a esas diez familias les compramos el terreno y apenas anunciaron que se iba a desarrollar Hidroituango entonces empezaron a aparecer pobladores de ese sector los que hacían minería pues barequeando ahí y otra cantidad de cosas entonces ahí fue cuando entró el ejército a sacarlos a las malas y todo el boludo que hubo allá pero o sea la única forma que yo veo pues como que se podría parar una costilina hidroeléctrica de estas es como que la gente se tome esos territorios pues o sea arengar a los campesinos a que ilegalmente se tomen esos territorios porque eso lo que haría sería incrementar en tales proporciones el costo de un proyecto de esos que no podría desarrollarse ¿cierto? y lo otro es lo que vos decías como que pasa con esa energía o sea realmente cuánto de esa energía necesitamos de nosotros los colombianos para pues como para restarte juntos pues no un poquito o sea el ritmo va a ser la hidroeléctrica más grande de Colombia tiene que empezar a funcionar en el 2018 por un acuerdo firmado por el gobierno nacional y la energía que va a producir pues o sea eso podría suplir la mitad de Colombia ¿cierto? pues casi la mitad de Colombia pero realmente el porcentaje que se va a usar es como menos como el 10% de la energía para coger y lo otro se va a usar para una planta de desigualización de aluminio que va a ir desde allá para que no se haga eso para exportar a Centroamérica y además es Empresas Públicas la que está pues liderando el proyecto Indicado y como Empresas Públicas ya se convirtió en un grupo empresarial que se ha expandido pues se ha expandido a Centroamérica y a otros países de América Latina y no me acuerdo cuáles entonces pues funciona como pública muy bien aquí pero funciona como una empresa pues transnacional pedazosadora en otros territorios y es para claro expandir su capital y todo yo creo que estamos más cerca que antes pero no tan cerca como otros países que han tenido la voluntad de hacerlo y eso tiene mucho también en pues en las intenciones políticas también que tengan los gobiernos gobiernos por ejemplo como el de Bolivia como el de Ecuador como el de Uruguay pues ya lo han declarado pero sabemos el sabemos las características que tiene esto en gobierno y sabemos lo lejos que está Colombia de acercarse a un pensamiento como el de estos gobiernos por lo menos ya se hizo algo que se inició con esta iniciativa ciudadana que fue el referendo por el agua que no fue yo no lo tomaría como un fracaso sino como el inicio para pensar a debatir ese tema a partir del referendo del agua se abrió la discusión del tema del agua en Colombia incluso se podría pensar otra alternativa ciudadana de no que no pase por el Congreso sino que vaya directamente a la Corte Constitucional o recoger muchas más firmas o algo pero es incluso desde las leyes también desde lo local y vuelvo a insistir en lo local que se han hecho cambio proyectos de acuerdo en los municipios es el caso de Girardota reitero que se hizo un proyecto de acuerdo para fortalecer la gestión de los apoductos comunitarios esto es un poco también en el sentido del derecho humano al agua por ejemplo y desde otros puntos locales también lograr eso ya de manera nacional tendría que hacerse una acción bastante bastante grande pero yo creo que estamos menos lejos que antes no estamos tan cerca pero estamos menos lejos que antes pero en la medida que la gente conozca más sobre el tema se entere más por eso la importancia de la participación de la comunicación pues estaríamos más cerca de ser conscientes y de hacer algo radical por declarar el derecho humano al agua por lo menos Colombia firma todos los tratados más internacionales más hermosos del mundo o sea nosotros pues todos los firmamos los hacemos cumplir pero es también deber de los ciudadanos y ciudadanas saber qué firmaron a quiénes elegimos por ejemplo a quiénes elegimos para hacer cumplir las leyes pues a quiénes elegimos en el Congreso que vayan en la búsqueda de nuestros intereses por ejemplo que entiendan los proyectos que nosotros queremos por ejemplo títulos del lado ahí sí pues ahí sí cabe un poco presionar y el papel de los medios de comunicación porque aquí pasan muchas cosas que tienen que ver con el tema del agua que no se conocen simplemente porque la gente el único medio que tienen que enterarse es que se lo viven a través de los medios ¿cierto? ahí está caminando una cosa que a mí me parece sumamente grave de la que nadie sabe porque no se ha hablado en más de dos o tres portales web y es que el río Magdalena va a entrar a concesión de entidades privadas extranjeras este año o el siguiente una entidad brasilera una china y otra chilena creo están peleando para hacer para garantizar la navegabilidad del río Magdalena para ser dragado y mantenimiento pero eso pues eso también tiene que ver con privatizar el agua y con privatizar los recursos y todo nadie sabe eso porque eso lo han hablado en dos o tres portales es cierto la gente ni siquiera yo estuve en Puerto Berrío hace un mes o menos trabajando por allá y ni siquiera la gente de Puerto Berrío lo sabe y es la gente que va a estar directamente afectada por el asunto ni siquiera la gente de allá lo sabe y lo que pasa en el Quimbo por ejemplo lo que pasa en el Quimbo que es desviar el río más importante de Colombia la desviación iba a ser en febrero pero incluso hubo una falla técnica es que incluso eso es tan insólito como eso en un proyecto tan gigantesco como va a ser la hidroeléctrica del Quimbo incluso que los estudios de planeación pasaban el Gran Mar o sea iban a ya desviar el cauce del río se hicieron el túnel para la desviación del río hacia lo que podría ser ya el reservorio y todo la hidroeléctrica y incluso eso fracasó eso no funcionó se iba a volver a intentar decían que en octubre no tengo la verdad conocimiento de cuándo se va a hacer pero incluso eso mismo o sea que incluso jueguen de esa manera así que ni siquiera lo hagan bien o sea si lo van a hacer por lo menos que lo hagan bien pero incluso ni siquiera estaba bien hecho la obra estuvo mal hecha y estaba parado por todo este tiempo y van a desviar al río Magdalena en una de las partes donde nace que es en el Huila que es una de las o sea prácticamente donde nace el río Magdalena yo no sé si el protocolo lo estaba aquí yo leí eso pero en suminio a las que la gente no está como bien informada pues en las ciudades en las que se afectan de todo eso de esos problemas de minería digo que pero hay un o sea hace más o menos unos seis meses estaba levantando básicamente permisos para explotar minería en el páramo de Belmira y para tratar de gustar y que el páramo de Belmira es uno de los lugares donde pues básicamente es el lugar donde más del 70% el agua potable vaya a borrar todo bien y eso pues y como es que permiten que le den esta licitación y todo eso para trabajar en el día ya esto es ya como delicado pero ya para nosotros o sea para ser conscientes de lo que están sintiendo allá en el Quimbo y todo eso a nosotros también nos va a pasar lo mismo si no tenemos en cuenta esto mira que es un diálogo entre ya el campo y la ciudad o sea nosotros abrimos la llave nunca tenemos problemas pero nosotros estamos conectados con Belmira estamos conectados con Santa Elena estamos conectados con los territorios lo que pasa lo que pasa ya nos va a afectar lo que quiero decir es que como respuesta a lo que había preguntado es que una empresa canadiense que fue una empresa consultora que asesoró al ministerio de minas para hacer las concesiones entonces lo asesoró para hacer toda la legislación pero en este momento es el socio principal de todas las empresas mineras canadiense que están entrando a Colombia entonces ellos hicieron la legislación para ellos para poder entrar si hay o sea ese tipo de coincidencias entre gobierno multinacionales o sea hay cosas muy particulares una anécdota no me gusta dar datos así pues tan sueltos pero si recuerdo que lo leí en un medio masivo impreso de comunicación pues la que era viceministra del agua después de salir en el gobierno anterior después de salir del cargo pues se le dio haciendo un tour en el Brasil con uno de los presidentes de una de las empresas pues hidroeléctricas más importantes de Brasil que tenía intenciones de invertir en Colombia o sea ese tipo de asociaciones eso está documentado lo pueden buscar en semana en el espectador está perfectamente documentado o sea ese tipo de asociaciones que uno no entiende como una sale el cargo y se ministra el agua y luego se le ve haciendo o sea hay intereses ahí que acá hay con esas tres ahí acá hay otra pregunta que sabes del proyecto Cañafisto que está un poco más arriba de ahí de ahí de Cañafisto sí sé en el Cauca se estudiaron cinco represas en el Cauca se hizo un estudio hace más o menos 50 años donde se calcularon cinco represas empezando en Antioquia sí pues de esas represas tres quedaban en Antioquia de todas de todas esas pues en ese momento hace 50 años eran inviables pues como por la tecnología con que se podían hacer de esos elementos pues de esas represas ya pues como con el tiempo en los años 80 se vio que era viable hacer Isvituango y se empezó el desarrollo de Isvituango en los años 80 se concretó ahorita pues como hace unos 10 años se concretó y es lo que estamos viendo hoy en día que van a hacer por Isvituango Isvituango tiene 40 años de vida más o menos pues en lo más como en el periodo más útil y después empieza como un periodo de vida de descenso pues donde empieza a morir la represa para aclararles para poder hacer pues como que si fuera siendo útil para producir energía tendrían que dragarla o hacer una represa de tamaño mediano unos kilómetros más arriba pero esos kilómetros más arriba coincide entonces con Puerto Valdivia y con una falla que hay por allá entonces eso todavía no se ha definido eso es lo que pasa con la cárcel ok y la otra vez ¿por qué la privatización del agua por parte de EPM en sus embalses? me refiero a la prohibición tanto de acceso como de negabilidad en las aguas de sus embalses ¿es esto legal? no o sea ellos de pronto eso es algo que yo creo que es un tema cíclico o sea para digamos hacer hacer una represa creo que más o menos si tiene la pregunta si el despojo cuando se gana una licencia ambiental para generar hidroelectricidad se gana el derecho sobre el potencial hidroeléctrico más no sobre el agua ¿qué sabes de esto? ah bueno ahí cambió la pregunta yo le iba a responder como sobre algo antes que mencionó como o sea en el proceso de hacer la hidroeléctrica si se ganan no es como el uso del agua es el uso del agua si eso es una apropiación pero es que es el caso de que es una empresa pública entonces ¿cómo viene a jugar eso ahí? y a beneficio de quién va a hacer esa ganancia de la hidroeléctrica eso es el Estado otorga un derecho de explotación sobre el territorio y sobre los recursos que tiene ese territorio exactamente pues al ser el Estado y el territorio el Estado puede decir vea yo no necesito el espacio de calle porque por ahí va a pasar una calle yo no necesito este espacio porque por aquí vamos a hacer un embalse y lo otro es que y le otorgo en la explotación a tal empresa pero en el caso de la regalía digamos a los territorios donde se que se intervienen ellos si deberían tener pero es esto esto pasa en realidad generalmente son territorios que no siguen empobrecidos siguen sin inversión social con los proyectos hidroeléctricos más grandes o proyectos mineros más grandes y toda la depresión que trae la construcción también exactamente hay muchas cosas esos territorios no empiezan a recibir regalías sino hasta que empiezan a producir energía hidroeléctrica o sea en Rituango demora 10 años en la construcción no hasta el 2018 y empezaron ya hace rato pues entonces en el 2018 es cuando esos municipios empezarán a recibir regalías por eso y lo otro son los pueblos que se ven afectados van a ir a contar ahorita como vea van a hacer los campamentos hicieron tal cosa pero ahí existía el valle de Toledo que era un pueblito de pues como de eran como 10 o 15 casas de una placita chiquita y en menos de un año que yo trabajé en esa hidroeléctrica ya era pues era como 100 casas o más de toda la gente que se había ido a vivir allá porque sabían que allá necesitaban que poner tabernas puteaderos tiendas graneros etcétera y que también pues vende o sea la idea de llegar a la hidroeléctrica es que también va a ofrecer una oferta de empleo a la población local pero eso no es a largo plazo entonces es algo que también va a traer otras implicaciones al territorio a las familias no solo sociales sino económicas ambientales entonces pues hasta las prácticas y las costumbres socioculturales de los municipios se pierden porque por ejemplo en Puerto Valdivia también la gente me decía no esto en este momento está muerto aquí no hay nada que hacer pero la gente no se va porque está esperando que llegue el trabajo que nos va a traer no es no es entonces ya los pescadores no pescan ya los mineros artesanales no salen porque no vaquilla lo que no tendrías pero ahora que no den trabajo lo que no tendrías se pierden costumbre pues ahí con eso el trabajo pues yo recuerdo como parte de los proyectos que había ahí en ese momento yo no sé cómo será con las otras empresas y todo eso yo sé que con con el empleo punto com que es una empresa manejada por por el tutorial del tiempo se creó un sitio web para recibir las zonas de vida a los futuros trabajadores de pues que van a construir y se pusieron se habilitaron puestos en cada en cada cabecera municipal de los municipios de influencia para que los campesinos y la gente que vivía en el sector pudieran ir allá y tenían a tiempo pues como que les ayudaba a ingresar los datos de la hoja de vida en el que entonces pues pero eso era para mano de obra desde mano de obra no calificada hasta los más hasta los más duros pues pero eso pero todo eso pero todo ese trabajo no va a salir ya o sea si empezaron a construir ya todos no van a empezar a trabajar ya hay gente que va a empezar a trabajar en el en diciembre de 2017 hasta febrero de 2018 yo creo que se empieza a ir a trabajar y ya pero usted tuvo que haber metido la hoja de vida hace dos años y listo pues entonces eso es como que van a poder trabajar todo su gran idea bueno y para cerrar acá lo del chat dice Claudia Veta ¿qué más privatización del agua que las tarifas de servicios públicos que incluyen un impuesto a la guerra? ¿que incluyen qué? un impuesto a la guerra bueno sí cada vez más más para arriba para arriba mucha gente en el caso de Medellín tiene que escoger o entre pagar los servicios públicos o comer porque las dos no se pueden o sea si uno hace la cuenta del mínimo y aquí hay que pagar de servicios y salud y ardiendo y colegio ya hace pues sí a veces fui loco porque no puede dejar la casa vacía y ahí le haga 30 años ahorita ahorita todo lo que quiera recoger agua lluvia hemos hecho la deuda en mi casa por muchos años eso nunca siempre sube dos mil pesos dos mil setecientos algo pero siempre no sube bueno más yo espero que si hay que proponer para cerrar el jueves el jueves tenemos vamos otra vez a tratar de hacerlo bien porque es que no nos podía hacerlo bien el cuidado el cuidado de la vida en nuestras huellas listo eso va a ser Katherine Vieira no voy a leer más es un proyecto en la de Antioquio porque es bastante largo y están los afiches y el evento está en Facebook muchas gracias a todos por haber venido si a alguien no le llegó el tarro y quiere aportar para hoy porque quiere estar por acá se puede acercar y aportar y lo que les vamos a poner es un documentalcito animado que aquí en calle 9 muchas veces ponemos solo la imagen y no tenemos nunca la oportunidad de que se oye entonces Juanjo me dijo que si lo poníamos entonces es un es boliviano es un documental animado boliviano sobre el agua entonces ahí les dejamos para que lo pillen muchas gracias a todos que están muy bien muchas gracias espacial muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Puta mi balde! ¡Gracias! ¡Papá! 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 ¡Papá!